¡Suscríbete al canal! ¡Muy buena! Keila, Keila, chequeate esto, yo creo que tú no te diste ni cuenta, adelante, adelante John Díctor. Vamos a ver eso. Mutay, cronómetro, dos horas, cinco minutos y seis segundos, pulverizando la vieja marca de 2,743, que el etíope te desfalle. ¡No vale, te lo mando! En otras féminas, otras africanas. ¡Señores, mira! ¡Oye, Inche! ¿Qué es eso? Mira, Héctor, tú sabes que ella está ahí con Normando Valentín y con Otto Penheimer. Sí, sí, sí. Oye, y estos dos muchachos se ponen a molestar a Keila, y molesta que molesta, y Normando pegando vellones, y Otto Penheimer pegando vellones. Señoras y señores, vamos a ponerlo para que ustedes van a ver en repetición lo que hizo Keila. Miren en la parte de abajo de la pantalla. Vamos a verlo, adelante. Fíjense bien. Mutay, cronómetro, dos horas, cinco minutos y seis segundos, pulverizando la vieja marca de 2,743, que el etíope te desfalle, como moleste, Normando, en otras féminas, otras africanas. ¡Eso normalmente no lo hace cuando alguien le mete un corte pastelillo en la calle! Exactamente. Señores, miren, tuvimos que tapar la cuestión. Déjame verlo en cámara lenta, déjame verlo rapidito en cámara lenta. ¡Ay, padre! Déjame verlo en cámara lenta. ¿Se puede ver? Miren, 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 ahí. Le quedó nítido. Ahí. Y tuvimos que tapar la cuestión. ¿Ok? Ahí va. ¡Eta! 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 ¡Eta!